¿Qué camino cogerías? Yo no le entendía, pero yo no le entendía Pero que lo no defendía, a ningún alma nacía A ningún alma nacía y en ella fue ya parado Yo vine porque sabía, yo vine porque sabía Cómo se prendió en candela el pueblo de Santa Lucía ¡Oh! ¿Qué camino cogerías? Si cogerías de la desgracia, ¿qué golpe no llevarías? ¿Qué golpe no llevarías? Una mujer me llamaba, pero yo no le entendía Pero yo no le entendía, miro que lo no le entendía A ningún alma nacía A ningún alma nacía, en ella fue ya parado Yo vine porque sabía Yo vine porque crecía El que no sabe ni de letra, no puede darme y salpía Yo vine porque sabía Cómo se prendió en candela el pueblo de Santa Lucía ¡Oh! ¡Arriba, arriba! ¡Mira la mujer me llamaba! Y yo no le entendía, no conozciste esta cosa Así es, magnífica Tiene bastante candela en Santa Lucía ¡Oh! ¡Ah, pues, vamos, pues, vamos, chico! ¡Qué camino coge el chico! ¡Arriba, arriba! ¡Apúrate, apúrate! ¡Caramba! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hurra, hurra! ¡Hurra, hurra! Pero yo no lo entendía Miro que no lo defendía Y en ninguna alma nacía ¡Hurra, hurra! Ninguna alma nacía En este puente parado Yo vine porque sabía ¡Hurra, hurra! Yo vine porque sabía Al que no sabe ni de letra, no puede dormir por fía ¡Hurra, hurra! Yo vine porque sabía Cómo se prendió en candela el pueblo de Santa Lucía ¡Hurra, hurra! Mira, la mujer llamada Y usted no la entendía Yo no con... Conoce este ¿Qué pasó? Así es ¡Magnífica! Tiene bastante candela en Santa Lucía ¡Ay, carajo! ¡No vamos, pues! ¡Que camina coge el chico! ¿Usted quiere... ¿Quiere va para la Santa Lucía? Así es Así, así ¡Pero apúrate, apúrate! ¡Carrambo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Juego, juego, juego!